Hey, fue el de Tito que dijo, y ahora bajó más ingreído. I love you to, que estoy con el de Tito. Hoy te toca, 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 hoy te toca. Me gusta, hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca. Yo te toca con mi cuarto, lloro con mi cuarto, sigo con mi cuarto, Hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca Me baño con aceite de los dioses Billboard me llama pa que pose Un marido famoso que calza 12 Y tu con el tuyo que no conocen Dolce, Gabbana y Libertin De diamante to' mi bling bling Nunca te compare, Tirlin Fabulosa y perra al fin Dolce, Gabbana y Libertin De diamante to' mi bling bling Nunca te compare, Tirlin Fabulosa y perra al fin I trust with my money get drunk With my money get fucked for my money Tengo mi visa I trust with my money get drunk With my money get fucked for my money Tengo mi visa MONEY, 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 MONEY I trust with my money get fucked for my money Juego a la lata, juego con dos Si ella es tinto vamos a darle entre dos La pongo en cuatro en una villa Y la equilibro como un cro El cherry la ropa le quitó Ella la leche me sacó Se la bebió colo colo Y hasta una pastilla se tragó El cherry la ropa le quitó Ella la leche me sacó Se la bebió colo colo Yo pito con mi cuarto Lola con mi cuarto Tengo con mi cuarto Cuarto Yo pito con mi cuartos, Effecto con mi cuarto, portfolio con mi cuartos... Cuartos, 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 cuántos, 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 cuántos... Hoy te toca, hoy te toca... No hay que echarle manalga Tu lo besas y lo chules La que tostadora de queman y yo que esta tuve la que esta vuelta ando con el mejor de TikTok Papi Kuno, como yo ninguno Fue Kuno que dijo B1, el productor de oro Fue B1 que dijo Y ahora bajamos mas ingreido Rodrigo Films Rodrigo Films Draba eso Papi Loren, Botre, también arte el Pico Anónimo, Gerald, Ray, Sida Ay baby Por el chiquito no que le duele Brillando mas que el sol Ja 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 Gracias por ver el video